Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, 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 yo